de verdad, Jurgen Klopp que dice me estoy quedando sin energía me voy Neil, es la noticia, el shock de la jornada Sí, y además es que es un poco pronto con todas las competiciones en juego pero es entendible también, o sea hay que tener en cuenta que el trabajo de un entrenador es un poco como el trabajo de cualquier persona en otro oficio igual que alguien se puede quemar por estar 10 años trabajando en el Decathlon pues Jurgen Klopp se puede quemar por estar 10 años trabajando en el Liverpool, prácticamente porque llegó en octubre del 2015 que éramos unos chavales aún o sea, lleva mucho tiempo 464 partidos lleva entre nos van a ser por tanto, 2015-2024 9 años al frente del Liverpool ha conseguido la primera premier de la historia del Liverpool conseguido ganar una Champions y jugar otras dos finales tres finales en nueve años creo que es un balance muy positivo tres finales de Champions en nueve años solo ha ganado una de esas tres pero es un buen resultado ha ganado una premier y está peleando este año por ganar otra es complicado pero está ahí y va a dejar al equipo yo creo que quiere dejar al equipo o sea, ve que el año pasado yo no sé el año pasado qué es lo que pensaba pero yo creo que quiere dejar al equipo en un buen momento y considera que que este año las cosas están yendo bien que el equipo se va a meter en Champions y quiere dejar al equipo en esa situación no quiere abandonarlo en un mal momento que hubiera sido por ejemplo el año pasado cuando el equipo no se ha clasificado para Champions entonces yo creo que ve una oportunidad este año de decir bueno, tengo estoy ya en una final de Copa en la Copa de la Liga bueno, puedo ganar un título voy líder en Liga la Europa League bueno en cualquier caso voy a entrar en Champions la Europa League la puede ganar y el que venga el que venga tiene casi todo el trabajo hecho yo solo veo un hombre no estoy de acuerdo un marrón yo lo he pensado en cuanto lo he visto Neil y entrena a ver al Bayern Leverkusen uf, eso huele mucho sí, sí, sí huele muy bien eso pero no sé si en cuanto al esquema el hecho de jugar con 5 y que el Liverpool no tiene una plantilla para nada para jugar con 5 puede ser algo que lleve a la directiva del Liverpool a no apostar por Xavi Alonso pero está claro que Xavi Alonso va a estar en el mercado de todos los clubes de este verano Madrid, Liverpool y Bayern de Múnich yo creo que en esos tres Madrid ha renovado a Ancelotti bueno, es verdad Madrid ya no con la renovación de Ancelotti lo decíamos hace un par de meses pero pero tú espérate que acabe la temporada que si el Madrid acaba con cero títulos vuelve a entrar en las cábalas es imposible que el Madrid no gane o sea, bueno es que yo tengo clarísimo que el Madrid va a ganar la liga o sea ya, yo también lo tengo clarísimo pues imagínate que no la gana si no la gana así quería pero igualmente Xavi Alonso va a estar en las bocas de los directivos del Bayern y del Liverpool y ¿qué va a hacer el Jurgen Klopp tras 9 años en el Liverpool? es otra pregunta que nos podemos hacer un entrenador que lleva entrenando pues desde hace muchísimo porque recordemos que las tres etapas dice Rojiblanco ¿lo veis como año sabático o más largo? y luego va a esperar hasta que vea un proyecto que de verdad le ilusione o sea, no va a coger un equipo por coger o sea ojo al dato que voy a dar porque esto no está tan habitual en entrenadores Jurgen Klopp empieza a entrenar seriamente porque entrenaba a los juveniles de un equipo que se llama Eintranger Frankfurt que no está mal durante mucho tiempo pues entrenando a los juveniles de Eintranger Frankfurt y llega al Mainz en febrero del 2001 y desde entonces no ha parado literalmente ni una temporada de entrenar entonces tú te pones en la mente de alguien así haces un poco de esfuerzo de ponerte en su piel y dices joder que llevas desde el 2001 sin parar que son 23 años de profesión porque estaba en el Mainz del 2001 hasta el 2008 acabas la temporada con 270 partidos en el Mainz que es el que lo sube a la Bundesliga luego se marcha al Dortmund y se pasa en el Dortmund pues del 2008 al 2015 y nada más acabar con el Dortmund se marcha al Liverpool sí que es cierto que hubo un impas de que llega al Liverpool en octubre y se va del Dortmund en verano pero bueno que fueron tres meses de vacaciones y ya hasta que acabe la temporada y el 30 de junio pues se va de vacaciones y veremos qué hace yo creo que un año sabático a lo Guardiola yo creo que se va a tomar un año sabático estoy de acuerdo y que va a esperar con calma a que haya un proyecto que de verdad le interese porque a mí lo que me parece más extraño en los tiempos actuales has dicho son 23 años de trabajo en el fútbol profesional como entrenador y son solo en tres equipos sí, sí, sí eso habla del entrenador que es que es uno de esos entrenadores son siete años en Mainz han sido destituidos de un club nueve años en Liverpool nunca ha sido destituido de un club igual que Guardiola pocos pueden decir eso y eso que Klopp en Dortmund su última temporada fue un desastre absoluto estaba el equipo en descenso sí, pero como venía de llegar a una final de Champions y hacer dos dobletes totalmente confiaron en él y al final acabó séptimo aquel Dortmund si no recuerdo mal remontó la segunda vuelta bastante decía Basagón el Barça seguro que le hace una llamadita el Barça no sé si tiene el dinero para pagarle porque aparte yo quiero que él no va a querer ir al Barça evidentemente Klopp tiene un caché o sea Klopp lleva nueve años en el Liverpool acostumbrado a ir a la directiva y decirle trae Matal y que se lo traigan no se veía al Barcelona a decirme oye trae Matal no, no podemos bueno y este este tampoco ¿te parece bien Oriol Romero del Girona? y va a decir bueno esto que es a ver pasemos al Southampton es que no es que es imposible que una empresa sí quiera aceptar un proyecto que el Barça le llame efectivamente que el Barça igual le llama pero que él no se va ahí ni de palo eso estoy de acuerdo y bueno en clave Liverpool pues es ciertamente un salto al vacío porque antes de Jürgen Klopp este club era un desastre fueron desde Rafa y Jürgen Klopp unos años muy malos creo que hay una plantilla muy estructurada y unas bases y unos jugadores incluso jóvenes como Ben Doak etcétera etcétera y unas posiciones dobladas en casi todos los lados como para que la plantilla esté bastante hecha para el que venga pero luego también es cierto que creo que va a pasar un poco como la época Wenger o como la época Sir Alex Ferguson en Arsenal y United puede ser depende de quien llegue yo insisto yo Xavi Alonso me lo creería bastante ¿por qué? porque uno es una leyenda del club y creo que eso hace mucho y dos porque está demostrando que es un grandísimo entrenador y yo no tengo ninguna duda de que es un grandísimo entrenador y tú decías no sé si el Liverpool tiene las piezas para jugar con defensa de tres a ver yo pensando por ejemplo en 30 de exaterale Arnold sería mejor que pueda jugar de carrilero que lateral con tres centrales detrás sí, sí, sí igual lo ve hasta mejor y Robertson también y Robertson puede jugar de carrilero perfectamente las dudas son más en la línea de tres todo sea fichar un par de centrales para tener más pero habría que fichar algún central sí pero fichando un par de centrales yo creo que por carrilero me cuadra ya pero tienes extremos muy extremos que no sé si jugar con carrilero y extremos bueno extremos y extremos si te refieres a es un poco lo que hace porque el tiempo de sal en Liverpool va a expirar el tiempo de sal en Liverpool le queda como mucho un año más yo creo y ya veremos si sigue el año que viene en el Liverpool que esa es otra hace mucho el doble lateral o sea yo creo que en eso quizá no hay tantos problemas en la línea de tres más allá de que habría que fichar obviamente un central pero estamos haciendo cábalas yo insisto que creo que Xavi Alonso va a acabar en el Bayern porque tiene leí una información hace tiempo de que tenía un preacuerdo no sé si a ver es que en el Bayern de Múnich él también fue jugador y también o sea quiero decir también es un club que le puede apetecer irse evidentemente veremos qué es lo que ocurre pero que Liverpool va a ir a por Xavi Alonso a mí me parece claro luego Xavi Alonso quizá tenga para elegir a final de temporada varias ofertas no, no va a tener para elegir pero tiene para elegir exacto veremos cuál es la decisión que toma qué otras opciones se plantea el Liverpool bueno estaremos estaremos pendientes en cualquier caso el Kaiser Schiff no crees que vaya a ir a por Xavi Alonso el Kaiser Schiff no creo que lo intente por ejemplo vamos a dejar ya gracias gracias